Un poco de desayuno estilo hindú Estos son unos ¿Ves? Estos son unos hongos con ajo Están deliciosos Para mí me encanta el ajo y la cebolla Entonces no es problema Buenos días Ya venimos en el desayuno del hotel Lo que estamos esperando Que es el Hotel City Y aquí en Nueva Delhi Estamos en la terraza Está bastante agradable Aunque hay un cuidero Pero bueno Y hoy estamos probando esto Este es un sándwich Que no hemos visto mucho En las calles Este Hay muchas personas haciendo este sándwich Que tiene quitomate Y es como Un tipo un queso o algo Que sabe como que está muy bueno Pues Esto es como una troquita de Huevo Mahogarrapasta No es originaria de aquí Pero bueno Este está buenísimo Es como un huequito de Torquilla de harina Con Con el Con la salada Y surina Y surina O mayonesa Está muy bueno Este no sé qué es No es un número No es un número 3 o 2 Este no sé qué es Yo no probé Ya lo vamos a probar Ya lo voy a probar Está bastante bueno Ah Una curiosidad Esta leche es de mango Está delicioso Está muy muy buena Esto es como huevo Una máxima Huevo con verduras Y como capeadito Está bien rico Está muy buena Eso también está rico Todo está rico ¿Eh? Una tortillota Mmm Cárritas de tortillas Cás 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 Verduras Es bien rico esto Es como un sope Aplastado Con verduras Dentro Estamos en la terraza Del hotel Vamos a hacer una toma suicida Ahí está Miren El hotel city Estamos haciendo un time lapse Pero esta es la vista que tenemos Vamos a hacer un video piratita Para que vean el bufete que hay Eso que lo probamos Positas Esos son riquísimos El cafecito Esos son riquísimos Fruta Aquí están las ondas de chocolate Fruta Bananas Aquí está el jugo El jugo que le encantó a la maris Cereales Aquí tenemos La helada Y si quiere hacer tu pan Un muffin de vainilla Y esta es la terraza Ahí está la maris Terminando de desayunar Estamos terminando el desayuno En el hotel city Y todo estuvo muy bueno Salud Este es un cappuccino Está delicioso Esto es lo que queda de una dona de chocolate Viene en medio Trae chocolate también Y ya nos acabamos todos La leche de mango Los cubitos Los sándwiches Están buenos Todo, todo, todo Estaba delicioso Muy bueno Se lo recomendamos Le recomendamos este hotelito Cuando vengan a Nueva Díl Está muy bien ubicado Y por lo que pagas Está bien el desayuno Las habitaciones Todo Y tiene esta terraza Hola Es nuestro tercer día En Delhi Y venimos a desayunar A la terraza del hotel Porque tenemos el desayuno incluido Está buenísimo Quiero presumirles Esta leche Es de lichi Está deliciosa Ojalá Que pudiera encontrarla en México Si alguien sabe dónde la puedo comprar Me dice Está súper rica Ayer era de mango Y hoy es de lichi Pues El cafecito Está buenísimo Está riquisísimo Bien rico que está El capuchino El mío es latte Está delicioso Y bueno Un poco de desayuno Estilo hindú Estos son unos ¿Ven? Estos son unos Hongos con ajo Están deliciosos Pero a mí me encanta el ajo Y la cebolla Entonces no hay problema Este es un sándwich de pollo Acuérdense que aquí no comen Carne de res Ni carne de puerco Este es un gold finger Voy a ver de qué es Y este es un rollito Como el que comí ayer Con ensalada Tipo surimi Pero sin surimi O sea como Algo vestido japonés Más o menos Y tiene una De acitrón O Como un dulce Como los de México De adormir Yo me traje un buñuelo Están bien Se ven bien buenos Estos buñuelos Unos rollitos Como los que de Maris Eso Ay estoy salivando Ay que rico Se ve Y bueno Más o menos Como lo que de agarro Maris Más o menos Mi cafecito Y mi juguito De mandarina Miren Este Para que vean Que si probamos la comida Este está súper bueno Creo que tiene hasta Esto de coco Está delicioso No es recomendable La leche de lichi Está Exquisita Súper bueno Nos viene espantado Un poco De la comida Hindú Pero hasta ahorita Súper rica Y como mexicanos Que comemos chile Y un poco de todo La verdad Es que no Muy condimentado No hay tanto problema Ni si les gusta El ajo Las especias Esto es lo máximo Para los que nos gusta Comer con sabores fuertes Y miren Les vamos a enseñar La terraza Donde estamos comiendo Esta es la terracita Y el día de hoy Amaneció Muy chévere Eso es como Muy brumoso Es muy como Muy Muy deli Estamos en el hotel City Star En la avenida Que se llama Gunpa Road Hacia allá Al fondo De esa avenida Está la estación De tren De Nueva Delhi Como a cinco cuadras Más o menos Y por allá Es como la avenida Principal de Ay esta zona Se llama Pajalaj Lo voy a poner En la descripción Porque todavía No me nombres Aprendo muy bien Los nombres Este es Aquí En Nueva Delhi Nuestro desayuno Para los que nos habían pedido Decirles un poquito más Acerca de la comida hindú Quiero decirles Que está todo muy bueno Menos lo que hemos probado Todo Hasta Un día comimos En el McDonald's Y estaba también muy bueno Este es un Decía Ahí en el menú Golden Finger Pero está Súper rico Entonces Tiene como Una mezcla Como De papa Adentro Y está frita Por fuera Con ajonjolí Pero los sabores De aquí Lo que tienen Es de que son Picocitos Y con especies Entonces Para nosotros Los mexicanos Eso Le da Un sabor Más A lo que conocemos Y la verdad Que bastante bueno Este está muy rico Voy a probar También este Sándwich de pollo Vean Que también está muy bueno De maris Y su jugo De draca Y mi jugo De tang Y mi tono Narang tang Narang tang Y su jugo ¡Gracias! Gracias por ver el video.